Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rosy Tamez de Solar Power Group. Les damos la cordial bienvenida a esta nueva sesión con Chint Power México. Esta sesión es una sesión abierta de preguntas y respuestas sobre todos los productos que manejamos con Chint Power. Nos acompañan el día de hoy Alfredo Terán, José Arias y Marco Temaguaya, compañeros de Chint Power México. Bienvenidos, compañeros. Muchísimas gracias por apoyarnos en este webinar. El día de hoy les comento cómo va a ser un poquito la dinámica a todos los asistentes. Ahorita tanto Alfredo como Marco y José Arias nos van a proyectar el portafolio completo de lo que es Chint Power, de todo lo de CPS, en este caso los inversores comerciales y residenciales. Y la parte del panel Astro Energy que nos van a estar presentando posteriormente ustedes a través del panel de preguntas y respuestas pueden realizar todas las dudas que lleguen a tener para que nos pueda apoyar el equipo técnico a cubrir cualquier duda o sugerencia que lleguen a tener ustedes sobre estos equipos. Les recordamos que en Solar Power Group contamos con todo, tanto inversores como paneles en la entrega inmediata, tanto en las bodegas de Monterrey como en bodega de Guadalajara. Cualquier detalle o duda pueden enviar un correo a contacto arroba solarpowergroup.com. Pues adelante Alfredo, Marco, Toño, les cedo el micrófono para que podamos iniciar con esta sesión. Ok, ok. Si gustan, déjenme pongo primero a pantalla completa para asegurar que se vea bien. ¿Ahí lo ven bien a pantalla completa? Sí, Alfredo, todo correcto. Ah, ok. Va, va, va. Pues si gustan, empezamos. Aquí la idea va a ser primero ver toda la información de CHIN, del corporativo. Luego vamos a hablar a grosso modo de la CPS, de la empresa, de los productos. Luego de Astro Energy, del producto. Y de ahí pasaríamos a la sesión de Q&A. ¿Estoy? A ver, disculpa, me lo cambié. De nuevo que nada, pues como mencioné, vamos a hablar del corporativo de CHIN. Aquí lo que podemos ver son diferentes fábricas que se tienen a nivel mundial. En este caso, la mayoría estando en China, dado que la empresa es de ella. En este caso, se puede ver de divisiones de T&D, de Low Voltage, de NOAR, de Astronergy y el corporativo en Shanghai. CHIN, solamente en la división de solar, el año pasado tuvo un revenue de 1.71 billones de dólares. Estuvo considerada en el top 20 de empresas globales. Y solamente en la división de módulos, lo que es Astronergy, se tiene una capacidad de fabricación de 4.2 megas, que se espera se incremente alrededor de 7 gigas el próximo año. Todo el corporativo como tal, o todo el holding, las ventas que tuvo fueron el año pasado de alrededor de 10.4 billones de dólares, siendo cotizadas en bolsa alrededor de 4.3. Se estima que se tiene un crecimiento anual de 8.25%. En este caso, la otra división es la de baja tensión, que es otra división que también se le está dando auge en el país. Estas son las unidades de negocio que tiene el corporativo CHIN. Tenemos la división de solar, siendo esta con CHIN Power o CPS. Tenemos también la división de Astronergy, de módulos fotovoltaicos. Se tiene otra de medición y monitoreo. Se tiene la de T&D, para Transmission and Distribution, para media y alta. Se tiene para baja tensión ya sea CHIN eléctrico o NOAR. Y se tiene la de construcción, así como la de automatización, que es Xinhua. Lo que podemos ver en los extremos son capacidades de fabricación para algunas divisiones. La idea de CHIN es ofrecer toda la solución end-to-end. En este caso, que se pueda ofrecer de los módulos fotovoltaicos, cajas combinadoras en caso de ser requeridas, los tableros de protección o bien tableros de baja tensión, los switchgear, los inversores fotovoltaicos y también algunos tableros de protección en AC. Ya de ahí, eso sería para la etapa de generación. Ya de ahí también ofertar en la etapa de distribución y de transmisión. También con switchgear en media tensión o con transformadores para media o alta. Hablando específicamente de solar, las soluciones que se ofertan son dos. Son para interconexión o para, en este caso, almacenamiento de energía. Hablando específicamente de para interconexión, se tiene, se puede ofertar de los módulos, los inversores, del sistema de monitoreo. En este caso, se tiene para todo lo que es equipo de generación distribuida o bien apoyar para el sistema PPC y el sistema SCADA para todo lo que es alta tensión. También cajas combinadoras o bien los tableros de control o gestión de comunicación de los equipos hacia el sistema central, el sistema SCADA, y los transformadores o los switchgear para tener en media o en alta tensión. O bien la solución de almacenamiento de energía. En este caso, todo venga embebido en un contenedor, todo un sistema de baterías. O bien un sistema de baterías de almacenamiento de energía un poco más pequeño, que sería para el sector comercial industrial. Y ahí también ya vendría incluido el PSS, el sistema de conversión de energía, el sistema de gestión de energía IMS, un BMS, que es el sistema de almacenamiento de gestión de baterías, y también transformadores, para que en este caso se inyecten en media o alta, en caso que se desee ofertar un proyecto más para estabilidad de la red. La siguiente slide es sobre la presencia que tiene Chint, a nivel mundial. En este caso, específicamente en América, se tienen oficinas en Estados Unidos, en México, en Brasil y en Perú. Ya hablando a nivel mundial, también se cuenta con el corporativo en China y oficinas en India, en Emiratos Árabes, en Egipto, en España, en Italia, etc. En total se tiene presencia en más de 140 países, se tienen más de 2,000 distribuidores, aproximadamente 21 subsidiarias, tres centros de investigación, estando uno en China y otro en Estados Unidos, y se tienen más de 30,000 empleados a nivel mundial. ¿Por qué Chint? China, en este caso, es una de las empresas más grandes y de mayor desarrollo solo en Asia. Como mencionamos anteriormente, en este caso, el crecimiento anual es constante, año con año. Los equipos que ofertamos cuentan con certificaciones internacionales, vendiendo el producto, siendo UL, IEC, Kema, NOM, la PEM. En este caso, de todo el revenue que se tiene, el corporativo, invierte el 5% en toda la parte de desarrollo e investigación. Kema también tiene el respaldo y el soporte de bancos internacionales, así como de bancos en China. Los ingresos anuales son mayores a 10 billones y, como se ha visto, se tiene un amplio portafolio para poder ofrecer una solución en tu. ¿Escuchan? Sí, sí, te escuchamos. No sé por qué me silencio. Bueno, en este caso, el último punto es que Chin está a favor de apoyar las energías renovables. Vamos a hablar ahora de Chin Power Systems. En este caso, Chin Power Systems fue fundada en 2009, siendo el inversionista mayoritario Sejang Chin Electric. Se tiene una capacidad instalada mayor a 15 gigawatts cuando la capacidad de fabricación es de alrededor de 12 gigas. El alcance de negocio va desde inversores para interconexión a red y o estaciones fotovoltaicas, siendo también estaciones para almacenamiento a gran escala y los sistemas que necesitan estas, siendo el Battery Energy System, el Power Control System y el Energy Management System. Esto es de lo que se vio en el diagrama de la slide anterior. En este caso, aquí lo que podemos ver es la gráfica donde se observa cómo se ha incrementado la capacidad de fabricación anualmente y directamente en fábrica se cuenta con certificaciones TUV, ISO 9001, también con 18001, se tienen control de procesos de calidad acorde al INSIG SIGMA, se tiene supervisión de seguridad de la manufactura del producto y el equipo cuenta con, se le realizan pruebas de confiabilidad bajo diferentes condiciones, siendo en este caso temperatura extrema o bien pruebas de cámaras de vibración, la comprobación de confiabilidad, lo que es el ciclo de vida acelerado, condiciones ante ambientes salinos. También Chint lo que ha hecho es solicitar apoyo a terceros para en este caso realizar estudios sobre la compañía. Se tienen estudios realizados por DMVGL, realizados por ICF, se ha participado con PBL y o con SolarBire. La idea de estos estudios es para demostrar la confiabilidad que tienen nuestros productos tanto en la parte de la fabricación como en la parte del testeo. Chint en este caso es una empresa que la idea principal es ofrecer valor al proyecto o hacia los productos. En este caso solamente en la parte de Chint se tiene un ingreso mayor a 8 billones solamente en la zona de Norteamérica de Estados Unidos se tiene el número uno en Market Share para todo lo que es el sector de CNI considerando a Chint Power Systems como a Solecta y Azkawa que al final nosotros le manufacturamos los equipos. Solamente para el mercado estadounidense en el 2019 se enviaron 800 megawatts como se mencionó se tiene un área de desarrollo en esa parte en Estados Unidos y se han vendido más de 50 mil unidades. En este caso también se tiene tanto en Estados Unidos como en México se tiene un área específica para las zonas en la parte de servicio y en la parte de aplicaciones y aquí lo que podemos ver en las gráficas es cómo fue el crecimiento del año 18 al 19 claro está en el sector de inversores tres fases vamos a pasar a la oferta de productos en este caso para para la zona de México estamos ofertando en el sector residencial tres equipos que son el de 3.6 kilos el de 5 y el de 6 estos son con certificaciones IS más para para que no hubiese conflicto con la interconexión hacia CFE se realizó un informe de pruebas en este caso lo emitió la PEM y además CFE distribución emitió un circular en este caso como lo estipula la resolución 142.20.17 en el punto 6.2.1 establece que si no se tiene certificación OL se puede realizar un informe de pruebas emitido por un laboratorio acreditado o bien está toda la gama de inversores para comercial e industrial tenemos de 25 todos son a 1000 volts tenemos de 25 a 208 de 25 a 480 o bien de 36 o 50 a 60 con salida a 480 ya de ahí se tiene el de 100 125 cuya salida es a 600 volts y la entrada es a 1500 este equipo te pudiese considerar para generación distribuida pero solamente en casos muy específicos donde fuese aplicación a nivel piso todos estos equipos soportan un ratio de DC a AC de 1.5 y todos estos equipos son con certificaciones OL tanto 1741 suplemento A como 1699 B como IEEE 1547 y todos son aptos para rapid shutdown system que es el NEX 690.12 ese todavía no viene estipulado en la en la no al menos no en la actual que es la 001 2012 vamos a pasar ahora a la parte de astronergy en este caso como se mencionó desde el principio CPS es la parte de los los acondicionadores de potencia todo lo que son inversores y astronergy es la parte de los de los módulos en este caso astronergy fue fundada en 2006 lo que hizo fue absorber a un fabricante alemán de módulos que se llama conergy se tiene una capacidad de fabricación de módulos de 4.2 gigas y de 3.5 gigas en celdas se tienen más de 4.000 empleados y el revenue solamente en la parte de módulos el año pasado fue de 1.7 billones se tienen plantas de fabricación tanto en Hangio como en Haining como en la región de Shonbury en Tailandia y en Vietnam siendo la la el corporativo la planta de Haining que es lo que podemos ver aquí las tres fotografías de las tres principales plantas de Tailandia de Hangio y de Haining en este caso se participa desde la creación de las celdas hasta la fabricación de los módulos fotovoltaicos ese es el scope que tiene Astronergy dentro de la planta de Haining tienen tienen una una un proceso inteligente en este caso basado en todo lo que es el IoT el internet de las cosas la planta está automatizada casi al 100% y de hecho si uno va a la planta va a poder observar un monitor donde se puede observar se puede ver todo el proceso de fabricación desde la toma de la materia prima hasta tal cual la creación de los despales o el empaquetado perdón en este caso la planta de Haining fue considerada como una planta inteligente acorde al EMA y IT y en este caso dentro de la región de Sejang es la única empresa en el club de fabricación de gigawatts bancabilidad Astronergy está clasificado como fabricante tier one por Bloomberg New Energy Finance desde el 2015 y también se han hecho participaciones con terceros en este caso hay un estudio realizado por Black and Bech o también se tienen estudios de bancabilidad se hace de Bloomberg New Energy Finance o directamente de terceros como un Pivitec en esos pueden encontrar también la mención sobre Astronergy o bien también Astronergy participó en otro estudio realizado por DNBGL y Pebet en este caso se llama el PB Model Reliability Scorecard que sale cada año hemos sido considerados tanto en el 17 como en el 18 como en el 20 como top performer fabricante y en este caso en el presente año dentro de todos los participantes fuimos clasificados con el desempeño más alto aquí lo que se hace en este estudio se consideran diferentes pruebas para realizar los productos y también se consideran los productos que son enviados entonces aquí a lo que nos referimos es que dentro de las pruebas que se realizan y acorde a la cantidad de productos que nosotros enviamos para estas Astronergy fue el que quedó mejor clasificado eso es a lo que nos referimos los productos que se ofertan de Astronergy en este caso son dos series es el Astro Semi y el Astro Twins el Astro Semi es un módulo monocristalino per hal cot multibus bar con potencia de 445 a 455 siendo el estándar 450 eficiencia de 20.1 a 20.6 y es un área de celda de 166 milímetros y las dimensiones del módulo son de 2.1 por 1.04 metros son para operar a 1500 volts en directa o está la serie Astro Twins que son monocristalinos bifacial half cot también multibus bar en este caso son 9 barras con potencias desde 430 a 450 también es un área de celda de 166 milímetros y también en este caso lo que ofrecen de rendimiento de potencia lineal a 25 años es que la eficiencia no va a ser menor al 84.8 para el año 25 lo que estipola aquí la UL 1703 es que para el 25 no se tenga una eficiencia menor al 80 y también en este caso cada año Astronogy participa en la FNEC que es la feria solar más grande del mundo y lo que podemos ver en la imagen del lado derecho inferior son los módulos que se presentaron durante la ESNEC en este caso todos los productos que ofertamos ahora están las series astro semillas trotwin cuentan con certificaciones ante salmix corrosion ante resistencia a la amonia PID letir sun and dust prueba de impacto la directiva de low voltage para Europa en este caso la UL 61730 o la CS 61215 61730 o bien la TS 62941 que está vinculada a las pruebas de bajo letit y también lo que se ofertará para el siguiente año serían en la serie de astro semi potencias oscilando de 530 a 545 considerando una tentativa estándar de 540 considerando eficiencia de 20.7 a 21.3 y estos ya van a ser módulos más grandes porque en este caso el área de celda es de 182 milímetros también son módulos que se pueden operar hasta 1500 volts o está la serie Astro Twins que son los bifaciales con potencias oscilando de 525 a 540 un área de celda también de 182 milímetros las dimensiones de los módulos oscilan de 2.2 por 1.1 se estima que estos productos van a estar disponibles a partir del segundo quarter del 21 y también estos contarían con las mismas certificaciones que se mencionaron anteriormente en este caso la empresa cuenta con soporte local ya sea para la región de México o bien para toda la región de Latinoamérica nosotros podemos apoyar durante todo el desarrollo del proyecto apoyar a lo mejor desde la selección de equipos la ingeniería hacer recomendaciones claro está basado en regulaciones de apoyar en todo el ciclo de vida del proyecto se hace desde la parte de ingeniería de aplicaciones desde la parte de servicio ya sea en campo remoto y en este caso pues también contamos con con muchas herramientas o mucha documentación sobre todos los productos aquí lo que podemos ver es la página y de nuestra parte eso es lo que quisiéramos presentar antes de entrar a la sección de Q&A no sé si gustas agregar algo Rosy muchas gracias Marco perdón Alfredo este ahorita pues si gustas si ya podemos iniciar con la sesión de preguntas respuestas dudas que lleguen a tener nuestros asistentes sobre cualquier tema de chint power sobre inversores sobre paneles por favor pueden iniciar a dejar aquí sus preguntas y para todo el equipo técnico de chint power por favor recuerden que contamos con equipo en stock tanto de de astro energy como los inversores en bodegas de monterrey guadalajara aquí en solar power perfecto por aquí mauricio rodríguez este ya nos está compartiendo la primera pregunta para inversores de capacidad de más de 300 kilos cuentan con esa capacidad en este caso el inversor más grande que ofertaremos es uno de 275 kilos solo habría que considerar que normalmente cuando ya se habla de inversores de esas capacidades ya uno no está hablando tanto del mercado de generación distribuida ya se estaría hablando más del mercado de utility scale porque ya capacidades de esas características normalmente ya se está inyectando a 600 o regularmente a 800 volts por lo cual si ya es completamente diferente si habláramos de generación distribuida si el más grande que ofertaríamos sería 50 60 y dependiendo del tipo de proyecto se puede analizar si es apto utilizar los de 100 125 pero hecho en el mercado las tendencias andan oscilando hasta 250 kilos en los inversores de 60 kilos recomendar el sobre dimensionamiento 1.5 va a depender del proyecto aquí a lo que nos referimos con el sobre dimensionamiento del 1.5 es que se corren menos riesgos de que se tenga rasurado de pico porque vamos a poner un ejemplo cuando se usan módulos bifaciales es complicado que uno pueda determinar la ganancia exacta que tú vas a tener en la cara trasera realmente si tú tienes un inversor con un ratio más bajo vas a sufrir una degradación de potencia porque el inversor no te va a poder convertir o no va a poder captar eso y de hecho a lo mejor se pudiese recortar el periodo de vida del equipo a eso se refiere con el sobre dimensionamiento normalmente la tendencia si ha estado incrementando un poco pero ando oscilando de entre 20 al 30% aproximadamente mande te leo las preguntas si gustas si gustas la la siguiente esa si sería más para para Rosy dice Rosy la lista de precios de estos productos nos los hacen llegar por mail claro con mucho gusto les podemos hacer llegar la información les pedimos de favor Jesús si nos puedes mandar un correo contacto arroba solar power group punto com y con mucho gusto te contactamos para platicar un poquito de los precios que tenemos tanto en inversores como en paneles ok la siguiente pregunta tiene inversores residencial comercial híbridos no en este caso por el momento no estamos ofertando híbridos tenemos un equipo que es de sistema almacenamiento el que le llamamos el best de 62.5 kilos con 260 kilowatts hora de almacenamiento pero este es más para una aplicación un poco como ups o bien para peak shaving en los casos de control de demanda para operar en este caso en conjunto con un sistema fotovoltaico y una planta diésel si sería cuestión de revisar en este caso la idea sería que la planta diésel generara una red o que la planta diésel fuese un sistema de emergencia lo pregunto por lo siguiente cuando uno tiene una planta diésel vamos a decir que uno tiene una red tiene la planta diésel de emergencia y tiene un sistema solar en el caso que se desconecte la red entraría directamente la planta de emergencia pero cuál sería el riesgo si no se tiene un transfer de protección ahí se corre el riesgo que el sistema fotovoltaico vaya a generar un efecto isla con la planta diésel y pudiese inyectar la energía con lo cual pudiese comprometer la integridad entonces en esos casos si se desea una planta diésel como emergencia y se va a un sistema solar habría que tener un sistema de transfer para que cuando no haya red y entre la planta diésel no trabaje el sistema solar por seguridad de la planta diésel espero con eso si se responde un poco la duda la siguiente dice para sistemas de 499 kilos AC recomiendan al inversor de 60 kilos instalado en carport si si en este caso se puede utilizar el el de 60 kilos en carport ahí si no habría ningún inconveniente de hecho por ejemplo en Estados Unidos lo que les ha funcionado más como tendencia en carports ha sido el inversor de 25 kilos me imagino yo que lo han de generar como bloques generan un carport con su bloque de inversor 25 kilos y así van generando diferentes pero si en este caso no hay ningún inconveniente se puede utilizar el de 60 y aquí lo que se puede hacer para asegurar los 499 kilos simplemente se limita la potencia de salida en el inversor simplemente se limita para que no se corre el riesgo de inyectar más de 499 9 que es el límite establecido en GD dice hay posibilidades de conectar estos inversores a sistemas fotovoltaicos o eólicos para crear sistemas híbridos o necesariamente se necesitan inversores especiales híbridos es que es muy diferente la aplicación la aplicación para un sistema eólico como para un sistema fotovoltaico si es diferente la etapa de conversión o la etapa de potencia el inversor entonces si serían aplicaciones diferentes aquí lo que se suele hacer normalmente vamos a poner hay ejemplos de luminarias autónomas que les ponen un pequeño aerogenerador y les ponen un sistema solar ahí lo que hacen es buscan que las cargas operen en directa para que en este caso solamente tengan un convertido en los dos se hace el sistema fotovoltaico o sea el eólico pero en este caso en esos casos si lo que se puede hacer es se deberían de manejar como la parte de ingeniería de forma independiente los dos llegan a un mismo punto de interconexión y ahí se tendría la sinergia de ambas energías el transfer como tal si este no lo ofertaríamos nosotros como grupo chint nosotros no ofertaríamos ese transfer cuando se utilicen plantas de diésel de emergencia pues en este caso como tenemos dos modelos de 25 si ahí todavía ve mi pantalla déjenme regresarme un poco si se ve mi pantalla ahí todavía si en este caso tenemos dos modelos de 25 hay uno de 25 1000 volts 208 de salida o 480 entonces en este caso se pudiese utilizar el de 25 a 480 o bien en este caso el de 60 a 480 como mencionaba en este caso es una esquema que hemos visto que han utilizado en Estados Unidos pero aquí realmente no hay ningún inconveniente se puede usar el de 25 el 36 o el de 50 o 60 en proyectos cargos no hay inconveniente en esa parte ahorita no me parece otra pregunta no sé si algo no a mí tampoco no no hay ninguna alguna otra duda pregunta todos nuestros invitados el día de hoy pues pues bien si no tenemos más más dudas más bueno ya por ahí duran manejan ustedes componentes secos para sistemas híbridos como el que mencionaba en este caso como solamente estamos en la parte de solar pudiésemos ofertar revisar con la parte de low voltage y ofertar dispositivos de protección ver si tenemos dispositivos de protección en AC que podamos ofertar también módulos e inversores como tal el grupo chin no no maneja no maneja equipos para eólica lo que también pudiésemos ofertar es en este caso si son si son proyectos a mediana escala o que se tenga que inyectar perdón en redes de distribución o de transmisión pudiésemos ofertar las etapas de potencia que en este caso sean transformadores o subestaciones para salida a 23 a 34 o 5 o a la mejor a 230 o 400 kb ahí podemos ofertar también nosotros esos equipos de conversión o de potencia si en este caso Inge Vladimir puede mandarle un correo a Rosy y para ella ya lo direcciona con nosotros para poder asesorarlo en la mejor opción para el proyecto sello Fides si lo pensamos gestionar en este caso lo lo hemos visto tanto para inversores residenciales como para para los módulos fotovoltaicos si lo si lo si lo tenemos pensado solo que por ahorita hasta donde tenemos entendido sello Fides estado un poco inestable en algunas regiones si si hay financiamiento y en otras no entonces si está un poco inestable todavía la cuestión pero es algo que si se tiene proyectado realizar las certificaciones UL y triple se tienen en los inversores para comercial industrial en este caso es si todavía pueden ver mi pantalla es esta gama son inversores desde 25 kilos con salida 208 o 25 salida 480 o hasta los de 125 con salida 600 todos estos equipos cuentan con las certificaciones UL mientras que los inversores residenciales cuentan con certificaciones IEC 6209 6100 y 61727 y 62116 lo que como se mencionó en este caso para para que en estos equipos no haya un inconveniente en la interconexión a red se hicieron pruebas con el laboratorio de la PEM y se solicitó a CFE distribución emitir un circular esta parte de la realización de un informe de pruebas es lo que se estipula en la resolución 142 si ustedes revisan el inciso 6 van a ver que ahí se menciona que el cliente o el distribuidor te puede bajo UL IEEE y en caso que no se tengan te puede aceptar un informe de pruebas emitido por un laboratorio certificado entonces es lo que nosotros hicimos en esa parte estos equipos tanto los demás que manejan no entran en ecotecnologías con infonavit hasta donde tengo entendido entrar en la parte de ecotecnología si es un poco más complejo porque quien estaba administrando toda esa parte de las certificaciones es ANSE y ANSE como tal no estaba aceptando certificaciones internacionales se pedía las certificaciones locales la NMX J641 la J646 y la otra hay otra NMX son tres dos aplican para inversores bueno son cuatro dos para inversores y dos para módulos que realmente las NMX son una son una derogación si le quieren llamar o son una similitud perdón de las normativas internacionales entonces entrar a la parte de ecotecnologías con hipoteca verde o reno a tu hogar si es un poco más complejo porque hay que recertificar bajo normas optativas mexicanas si es un poco más compleja esa cuestión por el momento si no no la estamos revisando nosotros y una más no creo que ya no no hay por ahí más dudas ni preguntas pues muchísimas muchísimas gracias al Alfredo Marco por ahí que se tuvo que retirar José Arias por apoyarnos ahorita con todo este tema de tanto de inversores como de paneles con Chint Power realmente son unos equipos que han ingresado a México con pie derecho y está cada vez ganando más mercado también por los precios tan accesibles que se están manejando con ustedes no duden por favor a todos nuestros asistentes que cualquier duda sugerencia inquietud que tengan sobre estos equipos pueden acercarse con su asesor comercial de Solar Power Group o bien pueden enviar un correo a contacto arroba solar power group punto com y con mucho gusto los podemos apoyar con con estas dudas con precios todo lo que ustedes lleguen a necesitar contamos con stock para entrega inmediata tanto en Monterrey Guadalajara o bien podemos hacer envíos en toda la República Mexicana pues Marco Alfredo les agradecemos muchísimo el tiempo el apoyo por este por este mes dedicado a toda la marca de Chint Power México nos restituyó por espacio y esperemos sigas haciendo este tipo de eventos para seguir apoyándolos claro que sí cuenten con ello les agradecemos muchísimo a todos por su asistencia y recuerden que esta sesión se va a publicar en nuestra página de internet www.solarpowergroup.com diagonal webinars podrán descargar ahí toda esta presentación y el audio de este webinar muchísimas gracias a todos les deseamos un excelente día gracias cualquier cosa estamos a la orden excelente día bonito día a todos saludos a todos roads eros todos there y aquí todos nos